¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, yo soy Sora y el día de hoy vamos a hablar acerca de la futura actualización que está próxima a llegar en Genshin Impact de hecho para cuando se esté subiendo este video probablemente ya estemos en etapa de mantenimiento y es por eso que es menester dar una pequeña recapitulación de todo lo nuevo que se va a añadir en el juego en un video anterior ya había hablado acerca de algunos detalles que iban a estar dentro de esta actualización pero fueron detalles muy por encima, el día de hoy vamos a hablar de cosas un poco más concretas y más profundas gracias a que en las redes oficiales de MiHoYo y Genshin Impact pudimos ver con más detalle todas estas cosas nuevas pero antes de que comencemos a hablar sobre esta actualización déjame recordarte que en este canal puedes encontrar más contenido de Genshin Impact tenemos una playlist dedicada a que aprendas a armar a tus personajes por si no sabes que artefactos ponerle o que armas utilizar tenemos una lista para que aprendas a cómo armarlos por supuesto también tenemos una playlist enfocada en guías para que aprendas a vencer a los jefes semanales y a la mayoría de los jefes que se encuentran regados por todo el mundo de Genshin de igual forma puedes encontrar cada tanto videos como estos en donde hablamos acerca de las noticias y las futuras actualizaciones que se van a estar llevando a cabo dentro del juego así que no olvides dejar en este video tu like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo y bueno ahora si comencemos a hablar de toda la información que tenemos hasta el momento empecemos hablando de los gachapones ya que como había mencionado en el video anterior tendríamos un personaje nuevo un personaje bastante querido por la comunidad y que muchos deseaban tener es por eso que miHoYo decidió darnos en esta primera mitad el banner de Jaemiko en esta ocasión no tendremos banner doble simplemente será el banner de Jaemiko acompañado de Diona, Toma y Fitcher a su vez este personaje será acompañado por un nuevo banner de armas en el que podremos encontrar como armas de 5 estrellas la axioma de la Kagura y el cortador de Jade primordial en el que probablemente este nuevo catalizador esté enfocado netamente para usarse con Jaemiko así que muchísima suerte si tu eres de esas personas que va a tirar por Jaemiko y por su arma ojalá le salga entrando al apartado de los eventos tendremos un evento que se llama ritual de entrada de los tres mundos el cual está situado en Enkanomilla y al parecer nos estarán dando este nuevo catalizador del cual ya habíamos hablado que tiene toda la pinta de ser útil para Kokomi de igual forma recibiremos protogemas y algunas coronas para subir habilidades de hecho vamos a tomarnos el tiempo de leer la descripción de este evento el cual dice durante el evento explora Enkanomilla que está sumida en una gran oscuridad mejora la caja de armonización hasta un determinado nivel y obtendrás el ojo del juramento un catalizador sus materiales de refinamiento y corona de la sabiduría entre otras recompensas al terminar la misión de expedición del evento podrás obtener protogemas y materiales de ascensión de arma entre otras recompensas así que ahí lo tienen chicos este es un gran evento y una gran oportunidad de conseguir una arma bastante interesante para Kokomi en el dado caso de que la tengan y en el dado caso de que no la tengan pues por lo menos ya tendrán en su momento una arma para equipársela cuando tenga un rerun o vuelva a salir en algún evento el segundo evento que tendremos se llama creación divina en el que al parecer tendremos también algunas recompensas para subir habilidades, niveles y algunas protogemas vamos a leer la descripción de este evento durante el evento ayuda al gremio de aventureros a investigar un dominio extraño al superar las misiones indicadas podrás obtener protogemas ingenio del héroe materiales de mejora de talento mineral de refinamiento místico moras y otras recompensas para mi gusto este evento no se escucha tan interesante como el anterior sin embargo son eventos que nos dan cosas gratis y como siempre les recomiendo que hagan todas estas misiones porque nos dan cosas bastante importantes para nuestra cuenta y como ya es costumbre también tendremos misiones legendarias cada vez que sale un personaje nuevo le dan una misión legendaria como introducción al universo de Genshin Impact en este caso tendremos una misión legendaria de Yaemiko y también tendremos la segunda parte o el acto 2 de las misiones legendarias de la Shogun Raiden gracias a un video que pudimos ver en el canal de youtube de Genshin Impact al parecer tendremos otra batalla con este personaje y además de eso se quedará como jefe semanal lo cual está bastante bien ya que con este personaje serían 6 misiones semanales que podremos completar para conseguir ítems nuevos y la oportunidad de conseguir también artefactos nuevos para fabricar en el yunque y bueno chicos esto a grandes rasgos sería muchas de las cosas que vamos a ver una vez terminada la actualización y el mantenimiento estén al pendiente a las redes oficiales de Genshin Impact ya que al parecer después del banner de Yaemiko tendremos un banner doble en donde podremos conseguir a la Shogun y a Kokomi por supuesto si salen algunos eventos interesantes o algunas misiones importantes estaremos hablando de ello aquí en el canal por el momento ha sido todo espero que te haya gustado esta recapitulación de todas las noticias y todo lo nuevo que va a traer esta primera mitad de la actualización 2.5 déjame en la parte de los comentarios tu opinión que es lo que más te interesa si vas a hacer invocaciones por este nuevo personaje o piensas ahorrar tus tiros no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo en este canal sin más que añadir yo fui Sora y nos vemos en un próximo video